Hola a todos como están, espero que muy bien, yo estoy aquí otra vez sentado en esta silla al frente de esta computadora hablándole a la cámara Y si ven un poco más oscuro el video es porque está lluviendo Está cayendo la de Dios aunque no se vea Me mojé por querer hacer esa toma en la lluvia, hasta la cámara se borró Y bueno hoy en este video como vieron en el titulo les voy a enseñar mi nuevo traje ¿Me voy a caerle? Les voy a enseñar mi nuevo traje de Spiderman Far From Home Espero haberlo pronunciado bien o si no, no me oyó Sé que hace un mes ya subí el video en el que enseñaba mi traje de Spiderman Homecoming Y hace casi ya tres meses subí el video en el que les enseñaba el Iron Spiderman Ahora que me toca al recién nacido el traje de Spiderman Far From Home Estoy repitiendo Far From Home muchas veces en este video Y bueno les voy a traer a hacer una pequeña muestra Voy a traer ¿Están listos para ver mi nuevo traje? Pues aquí está Spiderman 2 Oh Far From Home Ok, se me acabó de apagar el computador Uf, y se volvió a prender ¿Cómo iba diciendo? Oye bien, ahorita vamos a hacer el review de este trajecito Hasta con su máscara ya terminada No es como las anteriores máscaras que me faltaba pegar de los lentes No, esta ya está con lentes Y es un progreso Así que bueno, sin nada más que decir Empecemos con el review de este trajecito Que me encantó mucho desde que vi las fotos filtradas Y bueno, sin nada más que decir Veamos ahorita el review del traje Bien, aquí tenemos el traje de Spiderman Far From... Bien, aquí tenemos el traje de Spiderman Far From... Me trabo Bien, aquí tenemos el traje... Aquí tenemos el traje de Spiderman Far From Home El cual lo hice unas 3 semanas después de que salieron las fotos filtradas del set Y no dudé en hacerlo ¡Enfócate! Vamos a empezar ahora con este pequeño review del traje Así que bueno Como ven aquí está el emblema de la nueva araña Que viene ahora con patitas blancas Y el cuerpo sigue siendo negro Las partes azules ahora cambiaron a negras Bueno, en casi todos los aspectos Y como ven en la tela negra Tiene como brilli brilli y escarchado así Pero no es escarchado Es bordeador líquido Intenté implementar en la tela negra Todos los detalles que vi Bueno, que alcancé a ver en el set En el set Que alcancé a ver en las fotos del set Como ven tiene líneas o detalles en toda la tela negra Porque no le iba a dejar así O si no le iba a perder Ese pequeño detallito que le da el nuevo traje Y este traje lo hice con un poquito de apuro Porque estaba muy emocionado Y de tanto apuro, de tanta cosa Pues este traje también tiene imperfecciones Como ven aquí ¡Aaah! Tiene la mancha de bordeador líquido Y no fue solo ahí donde se manchó También fue aquí en la bota Eh, izquierda Como ven que está bien aquí está manchadito ¡Aaah! Y esa no es la última imperfección de este traje También aquí Se me manchó en el hombro derecho Aquí ¿Sí le ven? Pero cuando me lo pongo No se nota mucho Ya Como ven aquí también tenemos los portacartuchos Que ya no van conectados a esta línea negra Eh, esta línea negra También intenté hacerla un poquito más delgada Para que se vea mejor Y la boquilla de los lanzatelarañas Eh, la tenemos aquí Es la misma calcomanía reflectiva Eh, uh Reflectiva de los anteriores web shooters Como el The Iron Spider O los web shooters de Spider-Man Homecoming Entonces Puse este detalle para que se vea así bien Papu como están viendo ahorita Y el activador de telaraña O, eh, obturador de telaraña Ya lo tengo aquí pegado Y esto justo viene por aquí ¡Sí! Y tenemos en la mano derecha Eh, en la izquierda Y así se ve en la parte trasera O sea, de la Del cuello Bueno, de la nuca Hasta donde pierde La espalda el nombre Hasta los tobillos Bien Aquí vemos también el nuevo emblema La nueva arañita Me gustó mucho Pero no tanto con la araña gorda De El traje de Spider-Man Homecoming Como vemos aquí también puse Estos detallitos de negro En el En araña Para que se vea mejor Eh, el cinturón En la parte de atrás No tiene telarañas Pero intenté hacer El mismo detalle Que tiene En la parte de atrás Que es como esto Esto en En punta En pico No sé cómo decir Y la cremallera Está aquí Si ya le vieron Está en forma de Uh, viene desde aquí Hasta por acá Hasta acá Si, hasta aquí Así bien, guapo Y sí, no sé qué me pasa Siempre tengo mala suerte Con la parte de atrás Que la línea Que va en el medio De la espalda Nunca me encaja Con la otra parte O sea, vean esto Así bien Esto nunca me empata Siempre se me va Un poco más arriba Un poco más abajo Nunca se cose bien Pero bueno Ya con el tiempo Iré mejorando mis trajes O sea Que no se preocupen Y ahora vamos Con lo más importante O lo más Eh, bonito De todo traje Que es la máscara Vean Vean nomás Ya mejoré un poco más La máscara Que las dos anteriores Del Iron Spider O de Homecoming Esta ya está un poquito Más Eh, bonita Pero no voy a hacer De menos a mis otras Máscaras Que también me gusta mucho Vean Vean, vean, vean Esos lentecitos Bien bonitos Y para los que no vieron El anterior video De cómo se ve Con los lentes Eh, voy a darles Una pequeña máscara Más o menos Es así Así se ve Con los lentes puestos Y la máscara puesta Watches en esa computadora Homies Y bien En este video Voy a hacer algo Que no he hecho En anteriores videos Que es ponerme el traje Para que me lo vean Así que Traje así que bueno Ahí me avisan Que te hace bien Que te hace bien ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Si es que Les gustó el traje Denle like O suscríbanse Si quieren un Video En el que me ponga Todos mis trajes Y salga la luz del día Para que puedan verlo bien Nada más Es que le den like A este video Y like por este Traje bien papu No sé No, no está tan papu Porque también aquí Me falta Aquí Justo por aquí Me falta la La línea negrita Que va aquí Ya saben Like Se me cuidan Irán por la sombrita Y ya me chupa Que ya estamos en invierno No quiero que se me desfríen Así que bueno Nos vemos en el próximo video Chicos Yo soy Detespider Eso se escucha muy bonito Así que bueno chicos Nos vemos en el próximo video Chau 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 Gracias.